en Iramusicales, que son uno de los eventos culturales que más facturan. Se acaban de entregar los premios del Teatro Musical con protagonistas como Antonio Banderas y nos ha parecido una buena excusa para acercarnos a los estrenos de la temporada y también a los clásicos. Esta, quien empezó su carrera por ver un musical... Quizás yo sea actor precisamente por eso. Yo vi Teatro Musical muy joven. Llegaron a Málaga algunas obras, Gospel, que ahora las estrenamos en Málaga, en el año 74. Llegó Hair, de una forma imposible, porque entonces era el año 76, acababa de morir Franco. ¿Y quién ha crecido rodeado de musicales? Creo que tenemos mucha suerte, porque justo estamos empezando a trabajar cuando el Teatro Musical ha crecido de esta manera. A Antonio Banderas y Elisa Hipólito le separan varias décadas, años en los que el Teatro Musical se ha convertido en el motor de la industria cultural. En 2019, el Teatro Musical en Madrid facturó más de 119 millones de euros, frente a los 94 que facturó todo el cine español en ese mismo año. El crecimiento es imparable en la última década, desde que se estrenó El Rey León en 2011 hasta hoy, con 14 estrenos previstos para la temporada. El musical atrae turismo y genera empleo. Al final, lo que todos queremos es trabajar. Pero claro, para eso también tienes que ser versátil, tienes que tener la capacidad de poder bailar, interpretar, cantar. El único secreto, mayor inversión y mejores producciones. Se están haciendo las cosas muy bien ahora mismo, entonces el público está respondiendo, porque no necesitan ir a Londres o no necesitan ir a Nueva York para ver grandes producciones bien hechas. Han llegado los mayores éxitos musicales internacionales y el siguiente paso es exportar la producción nacional. En definitiva... Pues así despedimos hoy este cabaret en el que cantamos Bajo la lluvia, nos ponemos brillantina y asumimos la muerte de Mufasa. Nos vamos, pero no del todo, porque seguimos, como siempre, en las redes sociales y en RTV Play. Mañana más Culturas 2. Adiós. Mi causa es debilidad, son tus ojos, tus labios dentro, tienen fuego. No, 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 no. No, 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 no. Cada noche se desvanece, se afuga el cielo, sobrenatural. ¿Cuántos amores se han ido? ¿Cuántos amores vendrán? Esto que siento contigo Podría ser algo especial. Ven a comprobar si esto es cierto Con un beso te despierto a la ilusión Me causas de vida Tú tan sensual, tan especial Aprovecha que también me desvanezco Me causas de vida